La innovación continua es un factor determinante en el éxito de los negocios para avanzar ante las exigencias de competitividad, aseguró el presidente del Consejo de Administración del grupo OmniLife, Jorge Vergara Madrigal. Soy un gran creyente que el único cambio que puede suceder en sus vidas, si ustedes lo inician, si ustedes son parte de ese cambio y si son parte de ese cambio van a cambiar los demás y me dirán lo que quieran, que si polémico o no polémico, que si me odian, que si me quieren, pero que hemos generado un cambio, hemos generado un cambio y que vamos a seguir generando cambios, se los puedo garantizar y que para los que sean chivas garantizarles algo, va a ser campeón chivas, simplemente tengan paciencia en los jóvenes y crean en sus paisanos jóvenes, porque los jóvenes son los que menos creen en los jóvenes. Crean en ellos, porque van a lograrlo y lo vamos a lograr con jóvenes y con talento mexicano. Eso se los puedo garantizar, tarde o temprano se va a lograr. A su vez, la presidenta ejecutiva de OmniLife, Angélica Fuentes, destacó la necesidad de la tenacidad en los esfuerzos de las personas y de la sociedad para avanzar hacia las metas buscadas. En forma específica, señaló que los jóvenes deben ser guerreros de luz, en la mejor acepción de esta palabra, ante los retos del entorno actual. No olvidemos que sí tenemos alma de campeones, que sí tenemos almas de guerreros en el más positivo sentido. Guerreros de luz que buscan un futuro mejor para sí y para su comunidad. Ustedes, jóvenes empresarios y empresarias, vienen mejor equipados que los que estamos hechos en las generaciones anteriores. Ustedes traen un chip tecnológico sin precedentes que pueden poner al servicio de la comunidad. No me canso de decirlo, porque también encuentro tanto y tanto talento aquí en el estado. Gran talento creativo. Artistas, músicos, hombres y mujeres de academia invaluables, escritores, en fin. Aquí en Jalisco hay talento y de sobre.